ok amigos este es el tutorial número 10 que el cual ya le vamos a dar el terminado a la moto que me imagino que ya todos los que siguieron todos los tutoriales ya han de tener su moto terminada más o menos así como esta entonces yo lo que hice aquí fue ya pintar la llanta normalmente la pintaba con barniz de de uñas pero apenas ahora que fue mi cumpleaños me regalaron me regalaron una una maquinita que es como un compresor y este que sirve para pintar y trae muchos accesorios que es prácticamente esto este y este es el compresor está chiquito entonces este ahorita lo voy a usar para pintar el rin ok entonces para eso yo compré compré esta pintura negra que es especial para el airbrush y es de la marca espectra que dice que es para texto entonces este esta la pude comprar aquí en una tienda que se llama micos y este pues está buena ya incluso ya la ya la estuve probando en varias llantas que tengo aquí y jala muy bien y se ve se ven las llantas muy bien pero pues si no tienen si tienen algún aerosol o algo así pues también lo pueden usar pero solo que se les va a pintar todo lo que es el lo que es el dibujo del rin pero con esto este trabaja muy bien ok entonces voy a pintar mi llanta entonces para eso agarro la pistola la acomodo aquí la aprieto donde va el aire y aprendo mi máquina para saber que está como ven ahí sale solo que tengo que regular el punto de como quiera como quiero que salga bueno de hecho no se usarla mucho pero con lo poquito que he estado usándola pues parece que sale bien entonces este es el donde he hecho la pintura tengo uno más grande pero por el momento solo uso este solo uso este porque viene todo este set completo le vienen todas las botellitas como voy a usar poquita pintura solo voy a usar este le echamos el color para ver este para ver que tal tanta pintura sale solo aquí con un papel voy a con un papel aquí voy a tanto quiero quiero menos aquí en este puntito lo voy sumiendo un poquito un poquito lo aprieto aquí parece que ahí está para que para que el pinte de suave entonces ya aquí ya empiezo a pintar mi mi ring lo aprieto yo pico lo aprieto lo aprieto con un papel voy a hacer lo aprieto lo aprieto lo aprieto lo aprieto lo aprieto lo aprieto ¡Gracias! 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 Bueno, así más o menos lo pinto todo pero pues como no tengo mucho tiempo no lo voy a pintar todo ahorita nada más era para mostrarles como pinto el rim y así tienen un barniz de uñas que sea negro o el color que ustedes quieran lo pueden hacer entonces pues ya más o menos vemos que con las llantas negras pues les da otra vista le da otra vista bastante bien a la moto aquí lo tenemos de este lado ya más o menos pintada de negra y aquí es color natural del aluminio entonces pues aquí no más nos faltaría hacerlo del faro que es que pues no es muy difícil solamente este le voy a usar la la misma tapita que que le sobra la lata de arriba de aquí se la quite y pues le voy a hacer hacer un hoyito con un perforador este de papel se lo voy a hacer más o menos a la mitad y ahí está y ahí está más o menos entonces para eso vamos a usar un tubito un tubito más o menos del mismo tamaño del hoyo si no hacemos uno hacemos uno rápido ya saben como solo tienen que agarrar por muchas personas este que han estado batallando con los tubitos me han estado preguntando sé que en el alambre es más difícil hacerlos pero casi es prácticamente lo mismo en un pedazo grueso lo único que pueden tienen que hacer es doblarlo bien y ponerle presión y al mismo tiempo darle vuelta sé que pues se ve fácil pero pero no está tan fácil para hacerlo este es así más o menos me quedó que quede presión para que se agarre ahí está entonces del mismo modo le vamos a hacer aquí a la moto otro agujero este mismo más o menos el medio ahí está igual solo nada más vamos a cortar un pedacito puedo cortar con mis tijeras las estas que tengo que son no especiales pero pues me salieron por ahí lo estoy usando y ahí tenemos nuestro faro de la moto de la moto como ven así nos queda y ya con las llantas pintadas pues ya le da le damos otra vista ok amigos pues este es el el último tutorial y pues ahorita nos vemos ok amigos este es el final del video del tutorial número 10 entonces como les había dicho que iba a ser el el concurso o sorteo para las pinzas y las reglas las voy a explicar ahorita que sería suscribirse a mi canal darle like a este video y este y poner un comentario de porque les gusta mi canal o porque les gusta arte de lata o alguna sugerencia que tengan de algunos otros videos que quieran que les enseñe y este y creo que este voy a estar anunciando bueno el sorteo va a estar abierto por por una semana exactamente desde hoy lunes que este que estoy grabando este video hasta el próximo martes que ya anunciaría en mi facebook el ganador de de las pinzas entonces para eso me tendría que seguir en mi facebook todos los días para saber que es lo que esta pasando con el ganador y pues como ya saben estas son las son las pinzas este que estoy que estoy sorteando y pues son muy populares en mi video pues este este es el ahora si que primeramente que nada les quiero dar gracias por apoyar al canal y pues en verdad que todos los likes que le dan al canal ayuda a crecer al canal y pues muchas gracias y nos vemos pronto bye y y y y y